el estrecho de las hoces una vez más de acampada libre donde aún se puede por la roba de los montes ¿cuántos llevas cogido? ¿y yo? ¿y yo? ¿y tú han picado ahí? pero ya ha ido arroba de los montes ya puedes hablar ¡he cogido una sorciente! si, ahora la sueltan ya no 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 ¿Qué es lo que dice? Y ahora puedas soltarlo, ¿no? Ten cuidado, ¿eh? ¡Señores y señores!